Frente fracturada, tuvimos 2.500 barriles de férdida, ya controlada, el pozo en este momento está en completamiento para ponerse en producción. ¿Qué hicimos con la información que estábamos teniendo? Nosotros no nos olvidamos que teníamos que crecer y el campo simplemente era el apalancamiento. Seguimos estudiando los demás reservorios, lo que era el tubará y el porquero y empezamos a tener sorpresas, acá hay un crossover, resistividades por encima de los 20 ohmios, tenemos zonas con gas, lastimosamente no hemos podido registrar los pozos por problemas ambientales de los pozos. Acá tenemos el 37, un pozo que se perforó simplemente con control de nodo, si se dan cuenta la presencia del ácido, una presencia muy fuerte en estas arenas, estos dos pozos se perforaron con el FIDI, o sea, controlando, teniendo un background muy bajo, sin embargo los pozos seguían aportando, y para mostrarles un poco más de la, digamos del potencial de este porquero, acá, si se dan cuenta, esto fue un control de pozo que nos tocó hacer, este es el tamaño del trailer, este es el tamaño del influjo de gas que estábamos quemando en ese momento con la FEA, duramos 24 horas con el control, estamos considerando que esto nos llevó a un camino mucho más avanzado con el porquero y de entenderlo, y algo que nos han mostrado las muestras y es que tenemos arenas diferentes al porquero que tradicionalmente se conoce, este es el porquero que todos conocemos, arcilloso, feldespático, pero tenemos arenistas granosoportadas, muy bonitas, con unas características petrofísicas bastante considerables. Y dentro de las sorpresas, llegamos al difícil 37, a una zona que en los pozos antiguos habían llamado una caliza tizosa, una falsa caliza, y nosotros encontramos 90 pies de ella, y 90 pies continuos, lo que se ven acá son secciones delgadas de esa tizosa, realmente estamos considerando que es un mudmound limestone, vemos una porosidad bastante grande, creemos que la tenemos ya restringida o conocida por los pozos perforados, y si se dan cuenta, con una presión de yacimiento original, esto fue la parte de la geofímica de rocas, vemos un sello entre los dos cuerpos y una caliza fuertemente dolomitizada, diferente de la caliza productora. Esto es parte ya de nuestro portafolio actual y con el que estamos construyendo y apalancando el presente. ¿Qué nos faltaba? Cambiar el paradigma del contacto, de los contactos, y convencimos a la organización de perforar abajo de lo que se estaban considerando las zonas de inundación. Perforamos el 40 abajo, perforamos el 44 más abajo, y no tenemos agua. O sea, cambiamos un poco el paradigma de, o con totalmente el paradigma de los contactos. Y eso nos permite que toda la franja de pozos de avanzada se habilite y sea, digamos, con un potencial muy grande. La parte exploratoria, pues no la podíamos dejar atrás, estábamos apalancando el presente, generando ese flujo de caja que necesitaba la compañía. Y nosotros dijimos, tenemos que consolidar el portafolio de producción para irnos a la parte exploratoria. El portafolio de producción tiene seis pozos, de los cuales hemos perforado tres, tres productores. Tenemos tres pozos más para gas y tenemos un pozo adicional para petróleo. Pero, seguimos trabajando en la parte de conocer más el yacimiento y de seguir poniendo pozos. Posiblemente en la parte infil, ya estamos entendiendo un poco más cómo es la caliza, qué es lo que realmente ha pasado y estamos caminando a poder desarrollar de manera uniforme y coherente el campo. Y acá es la parte, digamos, de exploración, lo que es el plus del bloque, no tanto del campo. Y es esta megastructura que tenemos en la parte central del bloque, asociada al cierre contra la falla de Montecristo y a un plegamiento que hay de todos los sedimentos. Ya nosotros hemos perforado el 37, el 40 y el 44 y hemos encontrado gas a nivel del forgero asociado a la estructura. Y esto que era algo que se veía en las 2D, muy visto por algunas personas, que no había sido prospectado y que era un play, que son los depósitos gravitacionales o de talud, que con la 3D hemos podido identificarlos muy bien. Ya vemos tres cuerpos apilados, una secuencia de 1.400 pies de sedimentos, que son uno de los objetivos nuestros para este año que viene. Estos dos son nuestros prospectos del próximo año, que esperamos sean exitosos. Y continuamos llenando el portafolio y tenemos una discordancia que encontramos cerrando contra la caliza. Estas discordancias y sedimentos en la parte afilándose contra el talud o acuñándose, sedimentos del forgero acuñándose contra el alto de basamento, fallas y flegamientos a nivel del forgero en sedimentos arenosos. Y con eso hemos, digamos, empezado a armar nuestro portafolio. Para nosotros, la visión del campo y del bloque es hoy totalmente diferente. Hemos logrado hacer pozos de avanzada en muy corto tiempo, logrando incrementar no solo la producción, sino mantenerla. Reemplazar esos hidrocarburos que tuvimos en el momento de la apertura del campo. Sabemos que la caliza es un yacimiento de gran complejidad y tamaño, pero creemos que todavía hay gran cantidad de hidrocarburos para producir. Las formaciones tubaray porfero han sido analizadas en detalle y con la información actual que tenemos presentan un alto potencial exploratorio a nivel del bloque. Sus características, si es verdad, son diferentes a lo que nosotros conocemos en el resto de la subcuenca del plato. Y determinar esa presencia y potencial de hidrocarburos en las formaciones, pues nos ha puesto un paso adelante ya en la exploración y potencial explotación de estas formaciones del bloque. El modelo inicial establecido y ratificado por la sísmica 3D nos permitió, primero, ampliar el área del campo, hacer un crecimiento en la producción y el potencial desarrollo del campo apalancando nuestras futuras actividades. Se terminó el paradigma del contacto o de los contactos como únicos. Se establece que el yacimiento se inunda en una red intrincada de fracturas y fallas y que hay que hacer caso a esto para hacer una explotación consistente, coherente. Posiblemente son conos individuales. El agua se mueve, como les digo, de manera preferencial a través de fracturas y fallas. Tenemos en un muy corto tiempo un portafolio robusto de pozos y avanzada en el campo para producción de petróleo y gas y esperamos incrementar este portafolio. Logramos en muy corto tiempo reemplazar la producción del reacomodo de los fluidos del campo durante su cierre. Y tenemos un portafolio robusto y estructurado y en crecimiento. Seguimos trabajando en él, de prospectos exploratorios de gran tamaño y floretencial. Este portafolio variado con diferentes tipos de trampas, secuencias estratigráficas y configuración apalancan no solo el futuro del campo sino del bloque y nos permiten seguir creciendo el conocimiento y el conocimiento. ¿Qué sigue? Para nosotros, apenas el trabajo empieza, llevamos solo seis meses con el proyecto como tal, con la sísmica 3D, con esta nueva información. Seguimos completando el portafolio, creemos que seguimos creciendo y fortaleciendo este. Queremos seguir trabajando en la solución del problema de la falla. Mientras tanto, vamos a seguir adelante con el modelo y vamos a seguir en la actualización del mismo. Estructurar un desarrollo ordenado del campo es lo que queremos y de los proyectos exploratorios. Optimizar la perforación y lograr la adquisición de información y datos de calidad. Tenemos que mejorar mucho en eso. Y superado el paradigma de los contactos, lograr entender en el yacimiento el movimiento de los fluidos y poder retrasar el ingreso del agua. Mirar oportunidades sin fin, ya hemos planteado algunas, las estamos analizando y estudiando a profundidad. Desarrollar de manera óptima y eficiente los hallazgos exploratorios y no para los volúmenes que tenemos aproximados de este portafolio, nos están dando el doble de los hidrocarburos que en su momento plantearon para el campo el difícil. Queremos entender y delimitar el tamaño de este gigante. Y yo quisiera cerrar dedicándole esta presentación a mis amigos y compañeros que han creído y siguen creyendo en esta cuenta del baño inferior del Magdalena. Muchas gracias. Carlos, muchas gracias. Tenemos dos minutos. Una pregunta. Pique. Pase. Carlos, felicitaciones y me alegra con lágrimas que nos gustaba mucho el difícil y me alegra mucho los resultados que han tenido. Una pregunta técnica, Carlos, desde el punto de vista de edad. Me parece muy chévere el dato de que las calizas aquí son del portafolio inferior y lo que consideran ahora ustedes. ¿Cómo hicieron para distinguir que no sea senanador o superior? Teniendo en cuenta que por qué de inferior y senanador o superior en muchas partes del BIM tiene edad de sinoceno. O sea, solo las calizas más inferiores del senanador muestran lo nicoceno. Entonces, esa parte de citario de estrantigrafía que no la vi, ¿cómo hacen para dar como tal, sinceramente, ya que es porque el inferior? Porque es un dato muy interesante. Gracias. Gracias, Felicitas. Mira, nosotros no hemos hecho ni estrantigrafía ni hemos encontrado mucha información. Algo de lo que se hizo en el pasado, está hablando de oligoceno superior, mioceno inferior, pero no datadas tanto las calizas como la parte más superior de ellas. Nosotros, esto que hemos llamado la zona de transición, tiene unas variaciones laterales muy fuertes y uno podría decir, por eso, que podría parecerse a lo que en algunas partes han llamado el senanador o superior. Entonces, esto entraría a ser parte del senanador como tal. Pero para nosotros, cuando uno hace la reconstrucción, mira cómo ha sido la depositación del senanador acá y cómo fue la depositación de las calizas, queda muy difícil en la época de la depositación del senanador de lo que está en ese momento en el depocentro, asociarlo con lo que están los altos. Bien, nuevamente, muchas gracias, Carlos. Las demás preguntas, y todavía en el conté, profesor, no, porque tenemos espacio para la siguiente pregunta.